... Bueno, pues nos hemos acercado esta tarde noche de sábado al Teatro Municipal de Alcañiz... ...donde se va a iniciar hoy una nueva edición del mes de la comedia... ...va a ser la tercera edición ya que el Teatro Alcañizano acoge... ...pues a grandes humoristas y a grandes monologuistas del humor español... ...en este caso va a ser un trío de humoristas españoles... ...un trío de uno detrás de otro... ...espero... ...vale, no vamos a dejar esto claro, ¿no? ...se lo ve mi madre que es detrás de otro... ...bueno, pues el que me ha hecho el primer corte ya es Salva Reina Salva... ...buenas tardes... ...¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días... ...cada uno tiene sí un biorritmo y cada uno se levanta la hora que puede... ...pues sí, también tienes razón... ...bueno, me imagino que para vosotros será también una gozada, ¿no? ...comenzar con los temas de la comedia aquí Alcañiz en esta tercera edición. La verdad que cuando nos lo dijo Jordi que veníamos para acá... ...una noticia chulísima y cuando hemos flipado con el teatro... ...vamos, nos parece espectacular, es un bomboncito. ...se pongo una cervecita y cuando volví y digo... ...¿cómo están ustedes? Dice, todo el mundo... ¡Bien! Se le va tan Paco, working day, es una locura... ...¿cómo están ustedes? ¡Bien! Dice que en esta campaña electoral lo van a utilizar los políticos aunque sea mentira... ...¿sabes? ¡¿cómo están ustedes? ¡Bien! Dice, mira, ya me vengo yo arriba... Bueno, ¿qué tipo de humor vas a ofrecer esta noche a los espectadores que se acerquen aquí? Yo por mi parte ofrezco un humor basado en situaciones cotidianas... ...llevado a un punto al absurdo donde la gente se siente identificada... ...y llevado a una vuelta de tuerca al absurdo, a la locura y al surrealismo... ...basado con un personaje bastante loco que se sube al escenario que no tiene nada que ver conmigo. O sea, que te transformas en el escenario. Sí, 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 soy una fiera. Una fiera. O sea, abajo eres una ovejita y arriba eres un lobo. Mirad, 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 mirad cómo estoy. Bueno, amigos míos, vamos a comenzar. Y a mí antes de comenzar me gustaría dejar claro un par de cositas. La primera de ellas que habréis notado por mi acento, que soy un chaval del norte. ¿Qué pasa? ¿Soy de Bilbao o de Bilbao Blanco? ¿No sale de la polla? Bueno, no soy del mismo Bilbao, soy de los alrededores de Málaga. Pero normalmente yo solo dicí cosas que la gente suele enfadar. Entonces, mira, si me queréis hacer daño, porque la gente suele tirar cosas, zapatos, lo que pillan, a la mardar, ¿no? Si me queréis hacer daño, lo que más me duele son billetes de 500 rubados. Eso le hace tú una pelota con todo tu para la hoja y dice, mirad, mirad, mirad el payaso este. Toma, ay, no, ay, no, ay. Como si me lo quiere tirar moneda, que ya le busquen en la huchita. Bueno, era Sol Barrina, pero aquí a mi lado tengo también a los dos humoristas que van a estar esta noche con nosotros. Aquí a mi izquierda, más cerquita, está Dani Peri. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenido también al Cañiz. Muchas gracias. No sé si conocíais esta ciudad, esta localidad, si habéis venido alguna vez por aquí. Yo había venido hace años ya, yo hacía un espectáculo teatral con Duke Teatra, una compañía, y hicimos los artículos de Larra teatralizados. Se llamaba Larra el pobrecito hablador y yo creo que sí que estuvimos aquí en Alcañiz, pero hace ya como 7, 8 años atrás. Pues bien, yo con el cienzo que hace y yo maca corta, soy gilipollas. Pero bueno, aquí estamos. Espero que disfruten de la velada. Yo vengo de Premia de Mar, un pueblo que es así, costero, en la provincia de Barcelona. Dato cultural, la iglesia es tan estrecha que el Cristo está así. Bueno, ahora vienes con un tema totalmente diferente, distinto. Bueno, ahora vengo a contar mi vida aquí en escena y mis penas. O sea, básicamente me meto con todo, con perdón, me cago en todo. Y debe ser, yo supongo que es la edad, que ya con 40 y pico, pues ya pierdes miedos, pierdes todo, y ya no me importa desnudarme delante del público. Yo estudié en la EGB, que ya no existe. No, la quitaron. Total para lo que daban, ¿no? En aquel mundo que todo era santillana, se ve que no había otra editorial. Santillana. Que acabamos en junio y ya ha acabado. Y vacaciones santillana también, ¿sabes? Para joderte el verano. Además, no hay cosas para meterse en este tiempo que vivimos. Hombre, pues sí, la verdad es que estamos en un carnaval, ¿no? Ahora que han pasado hace poco, pero esto parece un carnaval. Yo creo que parece el tango cambalache, que es un tango que no pasa nunca de moda, porque la verdad es que yo creo que vivimos en un cambalache continuo, ¿no? Y bueno, a reírnos hoy aquí con la gente del Cañiz y a pasarlo bien, que de eso se trata. Hay que poner humor a la vida. Y tanto, sin humor no hay amor. Unas cosas que te enseñaban, el conjunto vacío, los logaritmos, el diagrama cartesial, una cosa que luego la vas a utilizar, ¿no? O canciones raras, por ejemplo, te enseñaban, yo que sé, el patio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás. Una moraleja impresionante. Bueno, ¿qué tipo de humor es el que realizas tú, el que ofreces tú? Yo hago un poco de crítica social y constructiva y también, pues bueno, es lo que decía antes, no hace un momento, es decir, a mí lo que me gusta es desnudarme delante del público, mostrar mis miedos, mis manías, y yo creo que gracias a la comedia me ahorro mucho en psicólogos, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, siempre va bien para el bolsillo, ¿no? Sí, bueno, para el bolsillo va bien, porque tal como está el tema de los psicólogos. Él es catalán, entonces eso le viene bien. La pela o la pela, en este caso. Bueno, y un poquito más allá tengo a Alex. Hola, Alex, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿tú qué nos vas a ofrecer esta noche al público que se acerca aquí al Teatro Municipal? Cuéntanos, además sé que... ¿Vas a cantar algún gol? No, 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 me gusta lo de narrar partidos y eso alguna vez lo hago, pero no, no, hoy hay risas... Bueno, yo no voy a hacer nada, van a ser estos, yo vengo a robar, o sea, yo vengo a... Yo vengo de acompañante, no. Yo qué sé, pues no sé bien qué contaré, pero bueno, conseguir que se rían, sea como sea, no sé, ya pensaré a ver cómo. Ya tú lo pensarás el ratito este hasta que empiece el espectáculo, ¿no? Llego aquí al Teatro y le digo, ¿y este viento y me dice, es cierto? Digo, ya, ya, sí que es cierto, pero ¿y este viento? Digo, pero esto es una barbaridad. Claro que he venido al Teatro con tal de estar en un interior o cualquier cosa, ¿no? Madre mía, madre mía. Bueno, bien, vais bien, a gusto. Bueno, sois habituales, ¿se habéis juntado alguna vez los tres en un escenario para poder realizar un tipo de... ¿Este tipo de representaciones? Yo con él no, no había coincidido nunca y con Salva, sí, con Salva... Ah, vale, gracias. Es que es muy apañado Salva. Sí, ya lo veo. Por eso le vamos. Sí, la verdad que coincidimos, pues mira, con él no había coincidido, pero puedes coincidir luego tres veces seguidas, o sea que esto... Esto da igual, el caso es que hagamos reír. Seguro que sí. Pero un poco nervioso ya, y algún rato si me han dado un WhatsApp, ya está. ¿Eh? Está tu familia preocupada, ¿eh? Una hora sin estar en línea, ¿le ha pasado algo? Pues yo cuando llego a esto del WhatsApp dije, no me lo hago, no me lo hago y no me lo hago. Y cuando llevaba dos meses sin que nadie se comunicara conmigo, dije, me lo hago, ¿no? Y estaba yo en una cueva con una lanza, pintando búfalos a las paredes. Bueno, que desaparecí del mundo, ¿eh? Y las cosas de la gente era, es que no tienes WhatsApp. Bueno, vais a comenzar, ¿quién va a empezar el espectáculo? ¿Quién abre el telón? Vamos a echar la suerte ahora mismo. Piedra, papel, tres, tres, un, dos, tres... Vale, Dani, tú empiezas. Yo abro el fuego, el veterano pues siempre es el que ponen primero, yo soy la carne de cañón para que luego se coman la gloria mis compañeros. Pero bueno, esto varía, depende de... Cada actuación es diferente, hay veces que he cerrado yo... A mí el orden, la verdad, es que como el orden de los factores no altera el producto, pues me es igual. ¿Vais a hacer también alguna actuación aquí, los tres juntitos, sobre el escenario? ¿La gente va a interactuar también con vosotros? En principio no lo tenemos pensado, no sé, que la gente lo pida así en plan, como un clamor popular, que actúen juntos y tal, entonces pues no podremos evitarlo. Bueno, yo quiero... yo no quiero acabar este ratito que estoy con vosotros, que no me contéis algo, así que nos riamos un poquito. Venga, que la gente va a verlo luego en nuestra página, en nuestra internet, lacopraca.tv y que se rieran un poquito el día que mañana cojan y digan vamos a ver lo que han hecho estos chicos por Alcañez. ¿Quién empieza? Pues no sé, por allí, ¿no? No, no, empiezas tú. Has comenzado tú, empiezas tú. Venga, cuéntanos algo. No, yo es que no tengo muchas ganas de risa, pero hasta la cosa era fatal. El otro día un amigo mío estaba en la cárcel, hombre, por una movida que ha estado, y fue a visitar a un abogado y le dijo, tengo dos noticias que darte, una mala y una buena. Y dice, joder, yo qué sé, pues dame la mala. Y dice, pues nada, la mala es que han analizado la sangre de la cena del crimen y es la tuya, no hay escapatoria, vamos, es la tuya, la han analizado y es tu sangre. Y dice, ¿y cuál es la buena? Y dice, la buena es que está muy bien del colesterol. No te preocupes. Bueno, Dani. No, yo nada, yo simplemente seré breve. Es decir, yo como soy autobiográfico, yo una de mis manías es que me meaba en la cama hasta los 14 o así, pero bueno, de pie, ¿eh? Por eso, o sea, era con intención, era con intención. Muy bien. Y, Alex. Pues, bueno, decías que algo para que se rían, para que se ría la gente lo que tiene que hacer es venir a ver la actuación. O sea, no esta, sino el resto del festival, que para eso se hace y que mola mucho encontrarte rinconcillos de estos del mundo, pues nosotros viajamos mogollón en el que, joder, venga muchísima gente y se puedan reír, que luego nos quejamos de que todo está en Madrid, en Barcelona y tal, pues ahora lo tenéis aquí. Así que venir a descojonaros. Y así como un chistecico dice, mamá, mamá, he visto un gato con un solo ojo. Y dice, ay, pobrecillo. Y dice, no, no, es que me he tapado el otro. Bueno, pues estos son algunos de las pinceladas que esta noche van a poder disfrutar muchos de los alcanizanos que se acercarán hasta el Teatro Municipal y que seguro, seguro se van a reír con Salva, con Dani y con Alex. Compañero, muchísimas gracias y como se dice en estos casos, mucha mierda. Mucha mierda. Eres un tío estupendo, Javier, ¿no? Insisto. Eres un tipo espectacular, Javier. Gracias. Claro que sí, hombre. Salado. Muchas gracias. Una cervecita contigo. Te voy a invitar yo a una cervecita ahí. Vámonos, Javier, que te voy a invitar a una cervecita. Adiós. Nos han dicho que digamos que, bueno, que es el tercer de la tercera edición del mes de la comedia y si, bueno, que tenemos el 6 de marzo venidos a menos. El 13 de marzo, otra noche de la comedia Woma. ¿Qué es Woma? Yo hubiera venido ese. Y el 20 de marzo, el gran Santi Rodríguez, ¿vale? O sea que si hoy habéis reído, en este mes os vais a partir la polla. No, que yo solo pregunto a Santi, dice, ¿cómo te vas? Y dice, bien, pero cuando a veces te parte la polla en la tira. Bueno, hay buena programación, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Sí, o no. Hay gente arriba también. Muy bien, ¿eh? Te ha petado, ¿eh? Mira, un palo selfie. ¿No has puesto ahí un calefactor?